Hola chicos, en esta ocasión estamos haciendo un programa en conmemoración de los sismos de 1985 y 2017 que ocurrieron el día 19 de septiembre. Los invito a que me acompañen para que conozcamos un poquito más de información que obtuvimos de estos eventos. Un sismo es una liberación súbita de energía. ¿Qué sucede? Que nuestro país se encuentra en la interacción entre cinco placas tectónicas. Y entonces, por ejemplo, en el Pacífico lo que tenemos es que una placa se hunde debajo de otra y al hacer contacto puede ser suave y entonces sería un sismo de menor magnitud o puede atorarse importantemente y entonces al liberarse esta energía se genera un sismo de gran magnitud como el que ocurrió en 1985. Esto fue un sismo por el contacto entre dos placas, la placa de Cocos y la placa de Norteamérica. En el caso del sismo de 2017 fue distinto. ¿Esto qué sucede? La placa ya está debajo de la placa norteamericana y se arruga porque no puede avanzar. ¿Y entonces qué nos sucede? Que se pliega y se quiebra. Sí, se quiebra como una varita. Y esta liberación de energía es la que sufrimos el 19 de septiembre de 2017. Y por supuesto, pues los efectos sobre la superficie, al ser mucho más cercana a la zona en que se rompió la placa, fueron mucho mayores que otros sismos que hemos sufrido. Pero también el sismo de 1985 por sus condiciones hace que el Valle de México sufra importantemente a pesar de estar a 400 kilómetros o más de distancia de esta zona de contacto. Bueno, pues porque estamos en la interacción entre cinco placas. Y entonces tenemos placas que están pasando una junto a otra. No tenemos una gran sismicidad. Tenemos también placas que se están abriendo, como es todo lo que es el Golfo de California. Allí se están separando las placas y pueden observar que tenemos ahí bastante sismicidad. Nuestra mayor sismicidad es en esta zona de contacto entre las placas. Ahí tenemos prácticamente más del 90% de nuestra sismicidad. En México está en nuestra costa pacífica, que tiene más de mil kilómetros. Y como está saliendo este material en estas zonas de apertura, empuja las placas y estas chocan con otras. Y en esos contactos es donde ocurren los sismicidad. ¿Por qué tiembla en México? Bueno, porque nuestro planeta no se ha acabado de enfriar. Continúa saliendo material por las dorsales centrooceánicas de manera continua. Y eso empuja nuestras placas hacia los lados y seguimos teniendo actividad tectónica al estas placas desplazarse. ¿Cuándo dejará de temblar? Cuando termine este proceso y nuestro planeta se haya enfriado completamente. Lo cual es muy grave porque entonces perderemos hasta nuestra atmósfera. Esta gran cantidad de material que sale genera también gases para nuestra atmósfera, generó nuestra atmósfera original. Y esto hace también que tengamos movimiento dentro del núcleo externo que genera el campo magnético de la Tierra, que es la que detiene a nuestra atmósfera, a nuestro planeta. Entonces, si que dijéramos que deje de temblar, pues no es bueno para nuestro planeta, para la vida en nuestro planeta. Pues, les digo, pueden observar los mapas de sismos que existen anuales del Servicio Sismológico Nacional. Y en estos mapas, que los invito a que visiten esa página, pueden ver que es nuestra costa pacífica, fundamentalmente desde Jalisco hasta Chiapas, pero tenemos también en toda la zona de apertura del Golfo de California y en la parte de arriba, también cerca de Tijuana. También tenemos algo de sismicidad en la unión con la placa de Caribe. Ahí también es menor esa cantidad de actividad, pero también tenemos ahí sismos. Entonces, sí tenemos muchos sismos y, como hemos visto, con mucha menor frecuencia, pues tenemos estos sismos que son dentro intraplaca, que las propias placas, al irse desplazando, se rompen y tenemos otro tipo de sismos, pero pues sí, en todo el país tiembla, lo podemos decir, uno con mayor frecuencia, como es en toda esta costa pacífica, pero también al interior tenemos sismos porque tenemos todavía tectónica activa. Bueno, pues sí, a raíz de 1985, los sistemas de protección civil, que antes únicamente los llevaba el ejército, prácticamente, y la marina, pues cambiaron y se formaron grupos de lo que decimos protección civil, pero también manejado por civiles. Aunque una gran dirección la lleva el ejército, sí, las personas cooperaron para hacer protocolos, seguir protocolos que demos como los que tú llevas en tu escuela de simular evacuaciones, los cuales son fundamentales para, en el caso de una ocurrencia de cualquier evento, un sismo o hasta una emergencia como un escape de gas, un escape de agua, uno evacúe en tiempo y forma. Sí, estos ejercicios se tienen que hacer de manera automática y uno debe de conocer, en todos los lugares donde esté, cuál es este plan de evacuación y de protección civil. ¿Qué se hizo? Bueno, pues sí, a raíz de 1985, ya desde 1957 había antecedentes de graves daños, ahí se hicieron normas más estrictas de construcción. Vivimos en un valle, la Ciudad de México está dentro de un valle que tiene una gran cantidad de sedimentos lacustres que responden a las ondas sísmicas de diferente manera conforme del lugar, dependiendo del lugar donde llegan, de su distancia, de dónde se produjo el sismo, responde diferentemente nuestro suelo y entonces debemos de tener una protección que nos sirva para todos estos casos, tanto en la construcción de edificios, construir edificios seguros, estar siempre en áreas seguras y nuestras casas, nuestros edificios, nuestras escuelas fundamentalmente también deben de ser lugares seguros y todos los lugares donde vayas debes de estar siempre consciente. Realmente un sismo no podemos predecirlo, todavía falta bastante tiempo para que lleguemos a una predicción de un sismo, si es algo que se estudia, pero al momento con la herramienta y los estudios no hemos podido predecir ningún sismo, ni en México ni en ninguna parte del mundo y entonces estamos tratando de llegar a ello, entender lo que está sucediendo y poder llegar a ser modelos predictivos, pero lo que podemos hacer es construir de buena manera y siempre estar en lugares que cumplan normas para nuestra seguridad. Te invito a que hagas tu plan contigo y en tu escuela, en tu casa, con tu familia, siempre debe de existir un plan en caso de un evento sísmico, qué debemos de hacer, cómo vamos a hacer, dónde nos vamos a encontrar, quién tiene las llaves de la casa. Todo esto se tiene que platicar en familia y informarse en las páginas confiables, como son la de Senapred, las páginas de la UNAM, las páginas de protección civil de nuestro gobierno, donde nos dicen que debemos de hacer antes, durante y después de un sismo. Son normas muy sencillas, pero hay que estar muy conscientes y no dejarse dominar por el miedo para reaccionar bien. Debemos de reaccionar prácticamente de manera automática y eso solo se logra cuando uno ensaya. Debemos de ensayarlo, medir nuestros tiempos y con ello vamos a tener una mayor probabilidad de no salir lastimado en un caso de un sismo. A raíz de este 19 de septiembre, donde tristemente tuvimos dos de los sismos de mayor magnitud con grandes afectaciones a nuestra ciudad, muchas más en 1985, en 2017 vemos que el impacto fue menor porque también ya teníamos normas de protección civil, ya sabíamos las escuelas estaban revisadas, se habían hecho muchos cambios a raíz de 1985, por eso los daños fueron mucho menores. Tenemos que informarnos y entonces la feria de protección civil nos va a estar brindando información. Esta será en el Zócalo de la Ciudad de México a partir del viernes 20 de septiembre hasta el domingo 22, donde diversos grupos estaremos brindando información sobre sismos, sobre volcanes, como evacuar, estará la Marina, estará el Ejército, Senapred, que ha hecho gran cantidad de información a muchos niveles para una mejor comprensión de estos fenómenos naturales, como también inundaciones, huracanes. Y lo que siempre recomiendo es que hay que buscar estas páginas confiables, cuando el Ejército o la Marina nos ordenan evacuar, debemos de seguir, o simplemente en nuestras escuelas, cuando hagamos los simulacros, responder a nuestras autoridades de protección civil, que pueden ser nuestros propios profesores, dentro de las aulas de clase, para lograr los mejores planes y en los tiempos mejores, sobre todo con el fin de salvaguardar nuestra propia seguridad y nuestra integridad personal. Les agradezco muchísimo su atención. Siempre les digo a mis chicos, como dijo precisamente la doctora Xoli Pérez Campos, directora del servicio, jefa del Servicio Sismológico Nacional, después del sismo de Chiapas, también de septiembre, ella dijo, nunca hay que bajar la guardia en estos temas. Nunca olvidaré sus palabras cuando ocurrió el sismo del 19. Entonces, en un lugar sísmico se puede vivir, disfrutamos muchísimo de vivir en este país, tenemos unos grandes recursos, unos volcanes maravillosos, que además son grandes captadores de agua, una tierra muy rica debido a estos fenómenos naturales y debemos de aprender a vivir con estos peligros siempre que nosotros respetemos las normas de protección civil. Entonces, respeta tu norma, haz tu plan de emergencia, consulta también nuestra página, nuestra aplicación Sismos y Volcanes CDMX, ahí viene mucha más información al respecto, dudas que tengas, no te gusta leer mucho, vete por las trivias y vas a conocer mucho de tu ciudad, de los riesgos a los que estás y con estas bases vivir mucho más seguro, porque claro que se puede vivir seguro y sufrir estos sismos no van a acabar, no sabemos cuándo ocurren, pero podemos vivir con ellos siempre cumpliendo nuestras normas de protección civil. Gracias chicos. Gracias. 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 Gracias.